Y ya no es amanecer, y ya no es atardecer, y en primavera lo adorna el araguané. Y ya no es amanecer, y ya no es amanecer, con espigas y con garzas, con hinchales y árboles de araguané. Al llegar la primavera, y comienza a florecer, con su amarillo encendido, parecido al color del astro rey. Y ya no es recordar, y ya no es vivir, esas bellezas que nos trae el mes de abril. Con el néctar de tus flores, y las flores del merengue, las abejas de deleita, sofrecen la más exquisita miel. Y ya no es amanecer, y ya no es amanecer, y ya no es atardecer. Y ya no es amanecer, y ya no es amanecer, y ya no es amanecer, con espigas y con garzas, con hinchales y árboles de araguané. Al llegar la primavera, y comienza a florecer, con su amarillo encendido, parecido al color del astro rey. Y ya no es amanecer, y ya no es amanecer, y ya no es amanecer, las abejas de deleita, sofrecen la más exquisita miel. Música el ángel es allá donde nací, como quisiera mi llano volver a ti.